Álvaro Alatriste Hidalgo, expresidente municipal de Tehuacán, manifestó su deseo de volver a gobernar este municipio. Se inscribió al curso que impartirá el Partido Revolucionario Institucional para aspirantes a candidaturas. Dijo que le interesa la candidatura a la presidencia de Tehuacán. La presidencia municipal posee que un año ya es presidente electo y en funciones. A decir de Alatriste Hidalgo, fueron varias voces ciudadanas las que le pidieron que volviera a participar. Voces de colonia, de juventus auxiliares que querían que participara para nuevamente servir a Tehuacán. Con mucho gusto lo estoy aceptando. Para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.